Hola, soy Diego, tengo 16 años y una familia hermosa. El año pasado viví una experiencia que me marcó. Siempre pensé que era tonto y que no había nada nuevo que me sorprendiera, pues pensé que todo era rezar y bla bla bla. Todo comenzó así. Estaba ahí la chica que me gustaba. Fue esta una de las razones por las que iba, pero sentía en mí que lo necesitaba. Yo soy un joven y quisiera ser parte del cambio de muchos jóvenes, porque no solo basta con ser buena persona, también va más allá de las cosas, para que juntos demos color al mundo. Al pasar los días, me di cuenta que tenía muchas cosas que hacer y cambiar en mi vida. Saber qué fue lo que más me marcó, la sonrisa de cada niño al que iba a ayudar. Pero me di cuenta que ayudar es entregar todo sin esperar nada a cambio. De jóvenes para jóvenes. Pastoral Juvenil Vocacional Trinitaria.